En otros temas, cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un iniciativo que desde el 2003 la tomó la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de concienciar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. Pero, ¿cómo ha incidido el contexto de la pandemia en esta problemática? Más detalles en el siguiente informe. A los expertos les preocupa que el aumento de los estados depresivos en algunas personas, por el confinamiento, el aumento de la violencia, la pérdida de empleo, el consumo de alcohol u otras sustancias en el contexto de la pandemia, eleve de manera drástica la tasa de suicidios. Y eso, para algunas personas, encuentran de alguna manera una serie de mecanismos para afrontarlo, la mayoría de las personas, pero también quiere decir que hay una serie de riesgos, especialmente para las personas que ya tienen una situación persistente, una condición de salud mental, o por uso de sustancias, o para las personas que tienen otras condiciones físicas también, pero también para los adultos mayores. Eduardo Vega es sobreviviente del suicidio. Hoy dirige Human Innovation, una organización dedicada a prevenir esta problemática. Desde su experiencia, asegura que el suicidio, en sí mismo, no es la única situación que se debe buscar resolver, sino también los mitos, tabúes y la estigmatización social que reciben quienes batallan contra esta situación. Necesitamos un lenguaje que considera el suicidio no así como algo patológico, sino como algo que experimentan, puede ser, toda la gente, o mucha gente. Yo sobreviví dos intentos de suicidio y aprendí cosas importantes que me ayudaron a guiar mi camino, que hacía una vida más saludable y feliz. Y para mí, mucha gente, pues mucha gente es así. Por ejemplo, un mito es que las personas que hablan del suicidio no tienen la intención de quitarse la vida, sino que es básicamente una forma de manipulación. Y naturalmente sabemos que eso no es el caso. También que la mayoría de los suicidios suceden repentinamente, que la persona no está meditando, pero en verdad hay un proceso, un proceso de sufrimiento que en la mayoría de los casos contribuye a la concepción de que uno puede suicidarse. La otra es que el suicida está intentando morirse, que no hay forma de quitarle eso de la mente. Y en verdad, como Eduardo decía, es un momento, es una situación temporal para que efectivamente puede ser resuelta y la vida puede renacer. El suicidio se ha convertido en otra pandemia, un problema de salud pública de grandes proporciones, pues se calcula que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo y 800.000 fallecen por año. El gran desafío para quienes conocen a las personas con ideas suicidas es identificar señales de riesgo y establecer mecanismos protectores que las ayuden. Solo en América Latina, la cifra de suicidios por año es de 100.000 personas, según datos de la OMS. Gualquiria Chavarría, Voz TV El Dinero El Dinero El Dinero OMS